¿Cómo contamos este partido? ¿Si hay ilusión por ahí? ¿Cómo está el toalle? Hombre, ilusión ya, desgraciadamente, hay poca. Hay poca o ninguna. Pero bueno, lo que está claro es que somos profesionales y que tenemos ahí una afición, está jodida, tenemos un club al que representamos y que tenemos que dar la cara y competir hasta el final. Está claro que la situación no es la que todos quisiéramos, pero bueno, es lo que hay y como profesionales tenemos que estar hasta el final dando la cara. ¿Estás disesionado por el defenso? Hombre, por supuesto que sí, estoy disesionado, dolido, triste, y todos los adjetivos que quieras poner en negativo. Pero bueno, ya hay poco que hacer y pensar en el futuro y esperar que el Real Jaén recupere como mínimo la categoría que ha perdido este año. Bueno, con motivación es lo que te he comentado antes. Máximo respeto al escudo que llevamos, a la afición a la cual pues todos hemos dado un gran disgusto. Y simplemente con eso yo creo que debe de servir, ¿no? Aparte de que todos somos profesionales y que lo tenemos que demostrar. Y vamos, que estoy convencido que lo vamos a demostrar porque si es algo que me llevo positivo del tiempo que he estado ahí abajo, es del grupo que hay y de que me han demostrado que van a muerte y que lo dan todos. Unas veces salen bien y otras no salen bien, ¿no? ¿Tú crees que el defenso ha sido consecuencia de la exactosa situación institucional? Hombre, yo creo que es uno de los factores que ha influido, lógicamente, ¿no? Está claro que cuando un equipo, sobre todo los que estamos ahí abajo, su prioridad no es pensar a quién te va a enfrentar el domingo, cómo vamos a jugarle, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que no tenemos que hacer, sino que son cualquier cosa ante que eso lo que tenemos en la cabeza. Pues está claro que ese factor es uno de los más importantes para que el destino nos haya castigado con el descenso, ¿no? ¿Has contado algo del día 2S? Porque, sí, después del descenso, peleando por el descenso, vaya a su casa y decir, yo soy de cañón, ¿no? Sí, hombre, en teoría, pues bueno, siendo sincero, y yo soy siempre sincero o lo intento ser, en cualquier situación hubiésemos sido carne de cañón visitando al Villanovense y sin haber ganado todavía un partido fuera de casa, ¿no? Entonces, añadido a la situación nuestra, pues está claro que no hay que ser un lumbrera para decir que los grandísimos favoritos son ellos, pero bueno, hay muchos partidos que se dan sorpresas y te vuelvo a decir, nosotros vamos a ir allí a competir, a darlo todo y como hemos dicho desde siempre, luego el resultado, pues nos dará o no nos dará nada, pero el equipo va ahí a darlo todo, también sabiendo que hay una competición, que hay muchos equipos que con ese resultado, pues dependerá y por supuesto que lo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros no lo vamos a hacer nosotros, ¿no? Entonces, tenemos que ir a buscar la victoria y, bueno, lo que pase al final, pues será por lo que se merezca al Villanovense, no por lo que le regalemos nosotros, ¿no? Bueno, es una posibilidad que está ahí, pero por respeto a los jugadores, todavía no le he dicho nada a ninguno y creo que los primeros que deben de enterarse son ellos, entonces, es una posibilidad que está ahí, pero ahora mismo no hay nada decidido. Lo que sí tengo claro es que los que vayan a salir, sea quien sea, pues vamos a sacar un equipo competitivo y con opciones reales de plantarle cara al Villanovense, ¿no? No te preocupes. No te preocupes. Declarar la próxima temporada, ha hablado con vosotros, va a decir, como han dicho algo, pues seguiría... Yo acá de salud les comentaba que tenía intención de... Tenía que pensar algo, digo que poner... Es decir... Para saber, puede ser bien que entre al Jaén como reto de ascenso, no se me ha hablado algo contigo... No, bueno... Supongo que... Bueno, supongo no. La realidad era... Y la preocupación de todo era... Como íbamos a terminar en la temporada, ya el tema deportivo, pues desgraciadamente está claro y supongo que a partir de ahora, pues irán perfilando los puestos deportivos, los puestos de entrenador, de jugadores y tal, de cara al año que viene. Pero bueno, creo que... Supongo que en estos días, pues... Pues me comentarán algo de lo que ellos tienen en mente, ¿no? ¿Los entrenadores no se han puesto en contacto con este país? ¿Cómo? ¿Hasta ahora nadie ha dicho nada? No, bueno... Simplemente... Lo que me han comentado siempre, ¿no? Y tengo que agradecérselo. Que confiaban en mí... Que estaban contentos conmigo por... Bueno, por cómo había reacción al equipo, pero... Pero ya está. Entonces, bueno... Ahora que ya, desgraciadamente, el objetivo no... No lo hemos cumplido, pues bueno... Supongo que me comentarán sus intenciones, sean cuales foran, ¿no? ¿Qué agradecería ese origen que sigue a Sevilla? Bueno, una posibilidad. Una posibilidad que está ahí y sería cuestión de hablarlo y verlo, ¿no? Está claro que el Real Jaén, este es la categoría que esté, es un club consolera, un club histórico y yo creo que a cualquier entrenador le haría ilusión entrenar al Real Jaén, ¿no? Entonces, por supuesto que a mí también. Bueno, está claro que la gente, después de la desilusión, cualquier luz que ven ahí en el túnel, pues se agarra, ¿no? Y es lógico. Pero, desgraciadamente, yo tengo claro que por esa opción creo que tenemos pocas o ninguna posibilidad de mantenernos. Si hubiese algún descenso administrativo o algo, pues no sé, quizá hubiese alguna posibilidad. Pero por el tema del Córdoba, a mí me parece que por ahí creo que tenemos que ser realistas y que ahora mismo estamos en tercera. Gracias. 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 Gracias.